Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos, entonces. Seguimos de la caminación. Oigan, gente. Callémonos, callémonos. Ajá. Sabe el corto a gritar, va. Oigan. Oigan. ¿Qué animal es este? Guacamay, no va. No sé. De los que tiene mi mamá, ¿cómo se llama este...? Piojos. No. ¿Pijullos? No. De los que tiene la mamá de él. Unos animales que son... Con los que son este... Más negras, ¿cómo se llama? Garrapatas. Que la luz tenía... Que le habían llevado unas a la casa. Que la luz las tenía. Ah, cochosas, este... Guatas, cochosas. O dornices. No, este... ¿Cómo se llama eso? ¿Guaras? No. Tucanes. No. Las chachas. 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 Yo creo que de esas son las que gritan así. Que bonito caminar aquí. Ah, sí. Yo sí quisiera tener como una casa, una cabaña ahí. Así es el camino para el imposible. Así es el sendero. Bonito, ah. Se sienta hasta frío. De fuera. ¿Ustedes? Ah, sí. Está largo, va. El tramo. Ah, sí. Son ocho metros. Ocho kilómetros. Ocho metros. Y el camino es algo extraviado. Ocho metros. Y el camino es algo extraviado. O sea, no es plancito. Sí, está bien extraviado. Es... Es para abajo. Para abajo cuando uno va, porque si va al río. Es para abajo. De regreso es solo. Tres par. Eso es lo... Pero una parte después del segundo mirador. Yo creo que para el primer mirador es así. Como que vayamos aquí. Bájense por ahí a ver dónde paran. ¿No? Bájense por ahí a ver dónde paran. Ya lo espero. Ahí va bajando por ahí. Pero está ahí una... No, no, no. No, ve. Aquí está, ve. Aquí están las gradas, ve. Ah, para las gradas. Eléctricas. Ajá. No, ahí está. No, ahí sí se pudieron. ¿Ves? Ay. El tacón, hermano. El tacón se venía. Ah, miren. Es peligroso. Se friega uno de las patas. Sí. Miren. Ahí está la bajada. Ahí está la bajada. Miren esas piedritas, gente. Miren esas piedritas. Se levantó. Miren esas piedritas. De río que pasó. Miren esas piedritas chulas. Esas pasaban arriba ahí. Y solo así lo que pico que sea. Ahí. Miren. Miren. ¿Se las más, Ani? Ajá. Pero acá, ya no quiero. Están chulos. Tenían llenas las piscinas esas. Ah, sí. Ahora con agua limpia. Es que como lo dan. Ah, ya. Ahí tenían venido. Los familiares. Ya habían subido fotos y preguntaron dónde eran, y me tiró. Sí, sí. Venga, allá en la loma, ahí por donde pasan ustedes, Mati. Ven nuestros videos. ¿Quiénes habían venido? De ahí, del Pinterillo, de ahí, del Pinterillo. Oh, ya, ya. Más con el plantecito, ¿no? Ah, pero qué rico está brijo. Alí, me puedes dejar con esta cosa. Ya me rozó el cuello tanto llevándola ahí. Por favor. Ah, no, hombre. Qué chula aquí. Para dormir un ratito está bueno. Una más. ¿Ya no quiere? En vez de que se pierda ahí. ¿En vez de que se esté tirando? Sí. Aquí le traje esto, me dijo una señora. Que en vez de que se perdiera. Sí. Sí. Así me dijo. Vamos, y luego. Creo que la gente dice así, ¿por qué? No por mandar ni nada, no sé. Un destino, como una frase que tiene. Un destino. Creo que va. Bueno. Oye. Qué bonito el palo. Mira, jocote. ¿En qué tiempo empiezan los jocotes, bicho? Ya. Ya pasó. No hay, no hay. No hay. Cabalito, después que el palo florea. Exactamente. ¿En qué tiempo lo florea? Ya. Antes de cosechar. Uno ya hay. Pero que como hay de diferentes tipos de jocotes. ¿De invierno y verano? Este es el de invierno. Este es el de invierno. Este es el de invierno. Ajá. Hay uno que ya le pasó la cosecha. Ajá. Porque ya... Donde viene la cara está un palo. Es el de invierno y ya pasó. Ya pasó la cosa. Es que hay varios tipos de jocotes. Diferentes temporadas. En su cosecha. Ajá. Hay de invierno, de verano, de primavera y de otoño. Cuatro estaciones. Bien creída. Ni es la que no quería ya. No. Ustedes lo han comido de la mayor parte. Ajá. Ella para quitarse la culpabilidad que comió ahí el churro. Gran... Ella era. El costal de churro. El costal. Cómete. Cómete el a gusto. Tranquil. Agarra el a gusto. Tranquil, tranquil. Ya no quieres, pues, Yasmin, ¿por qué? No. Vamos a dar la panza. Ayer le he pasado con un dolor de panza. ¿Y vos qué? ¿Mucho comió? No, chile. No deja de comer mucho chile. Ayer igual... Willy había hecho un mango. Pero le había echado esa trompa de chucho. 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 Solo pasé a la pal y cabal, sentí lo picante. No crees, me dijo. Y él cuando me dice, no crees, porque ese mango está... Cuando está bueno, no te ofrece. Ajá. Está muy picante. No, gracias. Solo de sentir el aroma del chile, me ardía el estómago. No, hombre. Qué barbaridad. Tenía que ver ese problema en el estómago. No se le inflama. No siento usted que le inflama el estómago tanto chile. No, pero es que eso ya es como que se le notaba, pero ya la inflamación que uno sienta, no se ve. Se dispara, no hay milagro ya. Bien, pero rebajado. A como era. No, ya le volvió a crecer la panza. Ya no volvió a crecer. No estábamos así. No, pero más antes tenía más panza. Mira. A como era. A como estábamos. A ver a mí. Pues sí, tenía más panza. Fíjate que eso es lo triste. Un mes que uno deje de hacer ejercicio y deje la dieta. Ahí va para arriba otra vez. Ajá. Hay solo la gente que tiene un metabolismo bendecido, ¿verdad? Y tonificar o rebajar no es en un mes. No, hombre. Es el proceso más largo. Ajá, y engordar como solo comiendo. Más que solo pupusas comen en casa. No te digas, a estas hermanas ya no les vamos a comprar pupusas. Nos vamos a castigar. Ayer, no, el sábado hicimos pupusas nosotras. Y ayer ha cené. Y ayer ha cené la diaconisa. Y ellos todos sentaditos en la mesa, van a darle pupusas y yo no lo pego. Déme otro dólar, dice. Déme otro dólar. Es que, bueno, a mí me encantan las pupusas. Yo puedo comer desayuno, almuerzo, cena, refrigerio. A la hora que sea. Hombre. Bien tostadito. La verdad, sí, va. Pupusa. Y a quien no le gusta comer. Otro rollo. Yo soy feliz comiendo. Una de las mejores felicidades. ¿Ah? Ah, tampoco. Boris también. Uy, yo no. Uy, nosotros no sabemos esto. Que me parto un rayo si soy chismoso. Rana. Con los pelos por alambre. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya, 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 ya. Ya, ya. Ah, que, allá está bajo tu palo. Es el que, último que da porque. Tengo que echar esta basura aquí. Más primero, dijo que. Más primero. Más primero. Ahora necesito algo dulce. ¿No andan a un dulce? No, hermano. Mira, hermano, levanta el dedo. Aunque sea un dulce de toffee o no sé. Ah, ya le voy a traer el dedo. Ah, ya le voy a contar. Porque si ya fuimos a la ciudad, le voy a contar todo. Fuimos a una ciudad que ya fue, que fuimos allá a los rosarios. ¿El Múnica no fue? El Múnica no fue. El Múnica fue. Marte, Marte. Marte. Marte fue. Y ya por el rosario. Ya por la... Por allá, por allá. ¿Dónde el camino es tan chulo? La ciudad va. Este es hermante ya. Hemos ido a pegar una baliza. El día que Dios me guarde. Sí, este. Una baliza. Ah, el día... El día que cargaron la lámina. El día que cargaron la lámina fue, ese día fue que había salida. Y este... Y mi tío quería dulce. Solo había eucalipto, el mango. Y él pidiendo de toffee. Porque de toffee quería. O de café. le echó un berrinche al dulcero después que quería maní garrapiñados endulzados es que a donde le ocurrió la única galleta que andaba dulce la dejo y la otra y la otra pasmada hay que hablar de su hijo buena don Alex en el baño está hoy don Alex hola buenas mucho gusto gracias iba a creer que mi tía llevaba unas galletas para comer Boris y pasa al desfile a mi tía con su bieber y en la bolsa le llevaba el bieber y la otra que era de él ahí se fue sentí que iba la galleta pero me dio pena en frente de todos los yo lo veo lo peor que pero me dice yo sacando la galletilla me dice a mi me dio pena esa cara y después yo al momento de oración todo está llorando vaya esa cara y todo está uno que no estaba abierto así que yo burceando y todo está llorando y la secretaria quien es la aventura ve 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 ya por adelante hermano ya no ya no ve 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 mira la piñita está cargada es que ya que tiene que pasar espérate mira 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 es que ahí queda lo verde no yo sé que no ay mis calcetas nuevas solo de uno quedó mis calcetas nuevas yo acababa sentí que andan me pe ya la cortaron la piñuela igual ella bien cargada pero esa piña es como de esa chapina pálida las pobres bueno ni tan pálida voy a tener cuidado con mis calcetas pero lo estaban a uno le pasan a un trocito de piña creo que no hay azucarón la quedaron cargando para muestra ya cuando no compra ácido bueno nosotros fuimos a vender naranjas una vez cuando Misael dijo también dulcita naranja le decía 20 por el dólar ah que chivos son dulcitas dulcitas le y le partió en el Misael le metió la naranja en la boca a la señora hasta aquí le destempló y le dice no me dijo que estaban dulces muchachos mentirosos y el Misael riendo me dijo que él riendo bueno vamos a despedir de este para este darle así para vender la gente es como aquel día con los tomates me bajaron y con las cebollas como que ya le puedo apuntar bueno nos vamos a despedir de este pues abandonamos el proyecto de las piscinas no se les olvide una cosa muy importante amemos a Dios de todas las cosas pongámoslo siempre en primer lugar disfrutemos compartamos sus bendiciones hagan bien aquí la iban el hermano les estaba dándole al rip a la puta